La zarigüeya es un mamífero marsupial como el canguro. Es un animalito pequeño que pesa entre 2 y 5 kilogramos. Se desarrolla por un corto período en el útero materno para luego completar su crecimiento dentro de una bolsa marsupial agarrado de una glándula mamaria. Se distribuye en México, América Central, países andinos, Ecuador, Argentina, Venezuela, las Guayanas y parte de Brasil. La zarigüeya no es un animal peligroso para los seres humanos. Si intentas atraparla, correrá velozmente, emitiendo un chiguido muy fuerte. Y si esto no funciona, lanzará con su cola orina y esfínteres de olor muy desagradable. En casos extremos, se hará la muerta, tratando de desorientar a su agresor. Le encanta treparse a los árboles, donde buscará comida, dormirá o huirá del peligro. Suele hacer su nido, utilizando ramas y hojas, pero también le gusta la madriguera bajo tierra. Este particular animalito no es muy apreciado por algunas personas, ya que lo encuentran feo y desagradable. Su cuerpo es macizo y su pelaje es erizado. En ocasiones, presenta una cresta que se extiende por la columna, con tonos negros o grises y jaspeado blanco. Su cuello es rechoncho, su hocico alargado, sus patas cortas y su cola gruesa, pelada y prensil. Tiene un andar lento y torpe, aunque trepa y se sostiene muy bien en los árboles. De día duerme y de noche sale a buscar alimento. Come de todo. Frutas, semillas, insectos, pequeños reptiles y roedores, anfibios, carroña, serpientes, desperdicios humanos y gallinas, por lo que es temida en los gallineros. Se reproduce tres veces al año. Es común ver, como sus crías una vez que salen del marsupio, se trepan y prenden del lomo de su madre para transportarse hasta que alcancen la madurez. Para terminar este pequeño informe, yo digo que pienso que este animalito tiene una carita muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!